hola bienvenido a mi canal hoy te estaremos hablando sobre las causas de la cefalea sinusal así que comencemos cuáles son las causas de la cefalea sinusal las alergias y las infecciones víricas de las vías respiratorias superiores aumentan las secreciones nasales y provocan la inflamación del tejido que recubre los conductos nasales esta situación provoca congestión nasal y rinorrea la abertura en los senos paranasales se bloquea y obstruye el drenaje normal las secreciones que se encuentran en los senos paranasales se acumulan y se pueden infectar con bacterias o con hongos aunque esto último es poco frecuente los tejidos inflamados la acumulación de mucosidad o la infección pueden provocar presión y dolor gracias por llegar al final del vídeo puedes hacernos un favor de suscribirte y activar la campanita al menos no te va a costar nada pero para nosotros significa mucho ya que trabajamos duro para subir nuestros vídeos gracias y hasta pronto